En una noche de fiesta, ¿quién prefiere ser? ¿Quién toma precauciones o quién se deja llevar? Tu instinto te pide dejarte llevar. En ese momento no piensas en las consecuencias. Tu vida cambiará radicalmente. Dejarás de ser una niña para convertirte en una madre. El dolor llegará cuando te des cuenta de que tu vida social ha terminado. Has arruinado tu vida y la de tu familia. No puedes mirarte al espejo. No podrás dormir por la noche. Te engancharás a los antidepresivos. Llevas una vida que no te imaginaste nunca. Dejarás los estudios para cuidar a tu hijo. No encontrarás trabajo y tendrás que vivir del sueldo de tus padres. No hay vuelta atrás. Así que piénsalo dos veces antes de no usar protección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!